veamos 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 la mini discusión de juan guarnizo y spring en twitter por lo siguiente resulta ser que ya saben que bueno desafío terminó hace poco y se anunció otra serie llamada los guardianes del desafío para 2025 esto vendría a ser la continuación del desafío en donde juan tendrá pues algo de protagonismo no entiendo que esta idea ha sido suya a ver el pinche esto bueno debe tener copyright ya están ya están o poquito lo que sería guardianes del desafío de eufonia estudio no y juan va a estar muy involucrado en esto y que sucede pues que dice lo siguiente quiero aclarar que el final del desafío estaba claro desde el principio la idea de los guardianes tanto su historia como el trailer se hizo con lo ya establecido por eufonia sin más sprint terrorista le dice bueno estaba en joda no y ojo ojo porque él porque lo que es lo que ha sucedido de buena parte de ver una discusión entre juan y spring en un rato tenemos lo siguiente dice hot te robas el lore del desafío para tu serie de role play solitaria ok o sea la serie sólo va a ser de juan yo pensé que apareció más gente a eso lo de juan no tiene disputa idea algo así como el dios del todo que también fue una serie en la que él participó solo o bueno no sé a lo que responde aquí pot te emputas porque por un minuto no eres el centro de atención y aparte de este rey no te van a ver entender qué pasó aquí con este tuit de spring y le responde pot necesita sí o sí ser el centro de atención para que la gente mire tu serie bueno discusión que ha en broma obviamente no pot abres tickets de mierda y ahora estoy tu comunidad porque hay una skin de churro roleando a mil bloques de ti le responde por aquí pot nunca hice eso y no ando mintiendo porque se me terminaron las cosas para decir y sigue joder y él responde a mí no pot te quejas de todas las series en las que estás pero tienes cero iniciativa de hacer una propia cuando tienes todo para hacerlo pero es pero es finis hizo series no es finis o esta serie cómo se llama la de experimento hardcore no sino que yo recuerde y luego aquí abajo dice pot hice muchas series y hasta hice más de 100 eventos para la comunidad pero estás tan concentrado en hacer series para vos sólo llevándote hasta el lore que construyó toda una comunidad y no tienes tiempo para verlo y hoy siguen peleándose joder pero cuando no estoy haciendo desde el último tweet no me imagino pot usa silla porque eres un avaro esto se supone que es juan guarnizo y porque no sé por los lentes y porque le puso un spiderman al lado bueno discusión me ya entonces la discusión es de broma obviamente lo que resalta spring es de que juan se robó una serie pongámosle entre comillas a que se robó la idea de otra serie que vendría a ser de desafío para él en este caso hacer su propia serie o sea que sin desafío él no podría tener esta idea de de hacer una continuación me entiendes no sé son como que las dos series están están conectadas es lo que quiere decir pero la gente le ha tocado los huevos a spring en específico con un evento que él hizo aquí los citados podemos verlo o te robas el ore de squid craft para tu evento 7 de marzo del 2023 mañana mini evento en el cielo para seguir el doble de squid craft los participantes se murieron van a intentar volver a la tierra escapando del cielo si spring hizo una serie de minecraft era como que la continuación de los squid craft game no está básicamente también él cogió otra serie que no era suya y sacó es un evento de eso que no pasa nada de malo de que la broma que están haciendo ahí era era en meme pero bueno la gente se lo ha sacado en cara igualmente no pero no hizo lo mismo es este porque la de juan tampoco es en solitario jajaja hasta de va a participar pero era todo para que para él el contenido en el de sprint todos podían prender al que responde en el dios de todos los participantes también podían prender xd los invitados prendían y en esta lo más probable es que también los guardianes y el resto de invitados que sacarán de la lista de participantes de desafío también pueden tener la posibilidad de prender pero amigos es pura joda la gente se lo tomó muy en serio de la pelea está de spring y juan era tan down que tomarte en serio el mensaje en lo que responde vos eres down para tomarte en serio mensaje por cuando cuando quiero tomar en serio tu tuit pero me aparece otro más racional antes está la gente no puede ser tan tonta verdad hola ni se robó nada porque si empezó el rol en desafío fue por él o crees que comportarte como un pendejo de 15 años es gracioso no es por y no digas eso si es juan es mi amigo me apoya en muchas cosas y él quiere destruir la montaña por rol lo puede hacer cuál es el pedo te arde que no lo haga con tu streamer te explico de nuevo juan es mi amigo pendejo esto de hace un mes bueno hace 10 días si no saben el oro de juan y spring mejor no citen no sigue spring y juan se pelean cada rato por mamada porque están fingiendo que se pelean básicamente y la gente que no los conoce se cree que están peleando en serio y después de que se ponen a pelear los fans de los fans más tontitos no hay fans de juan enojados en serio dios mío pobre spring ahora tiene que fumarse a los topos los topos no no spring no le comentes en broma a juan que se enojan en los citados de tontería no pero han sido tres nada más a la gente que se toma en serio esta discusión le falta mucho olor bueno el fin también participó no en estos eventos que hizo juan del dios de todo en uno de esos episodios junto a carreras y ya está chicos sería un poquito la discusión de juan guarnizo y spring pero en tono de broma pues no se nota bro